Hola que tal amigos de los Perotubos, el día de hoy nos encontramos, Adrián, pues, bueno, desde otra parte, otra pasión, pero bueno, y pues bueno, con mucho cariño, le estamos aceptando el equipo, pues, estilo de Dano, le mandamos un gran saludo para nuestro buen amigo Dano, y bueno Adrián, vamos a recrear para todos los afortunados, el partido entre América y PIVAS. Así es, vamos a echarnos una partida de FIFA, FIFA 17, y pues vamos a ver, ¿tú quién vas a ser de América o Tires? Yo voy a ser el equipo de América, eso, me tocaron los Tigres, los Tigres, ahí está, pues vamos a ver a quién le va mejor, esta es una final simulada, porque bueno, ya sabemos que la final del fútbol mexicano es entre Tigres y América, vamos a hacerlo virtual a ver quién gana, y de ahí, pues, esperemos que les guste este video de los pelotudos, en el Tigres América. Así es, vamos a ver qué es lo que pasa, yo estaba entretenido, pero bueno, ya voy a ganar a ese pelotudo. Yo no le voy a la América, lo juro que no le voy a la América, pero bueno, lo vamos aquí, a revivir este partido. Señor Adrián, ahí estamos en la cancha del estadio de los Tigres. Hola, ¿cómo estás? Yo volví a ponerlo de noche. No importa, que se vea así de tímido, estamos jugando estos partidos, aquí como se podrán dar cuenta, está muy entretenido Adrián, estamos aquí en la dirección, que, bueno, debería de poner Adrián para él el papel de pelota, seguramente. Sí, top en MX, ¿no? Top en MX, esos son los dos comentarios, pero bueno, aquí como vemos, la llenada del equipo de los Tigres, pasa también, aquí también, y veremos a ver qué es lo que pasa, señores. Sí, sí, voy a dejar el partido de aquí, escuchamos elと思います, y estamos aquí, pues el dramatic que es un evento, entonces no será excepción, y necesitamos ayuda porque el equipo de los Tigres no creo que vaya a apostar esta noche. Se va Ginn경, se va Ginn Fuck, GOLL, 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 de los Tigres! Sin comentarios, ¡SIN subjected! ¡No hay ganas! Adelante una llegada y desde Guignac seguramente, pues Madelante se la veía venir. El partido está muy, pero muy reñido. ¡Vamos por otro! ¡Vamos por otro! Iniciamos ganando, mira, pero bueno. Bien, Inicia, segundo tiempo. Al minuto 11, gol de Guignac. ¡André, pie, Guignac! Empieza a hacer la jugada, a cambio de juego, le empiezan a mover. La pierden y se va con Guignac. Guignac empieza a mover otra vez, el gol. Cuidado. ¿Que se va para ti Alfredo? Va para Alfredo. ¡Ah, bueno! Un saludo, para Alfredo. ¡Un saludo! Bueno, Manuel, Alfredo. Aquí viene. Rápidamente, cambio de juego, le quieren hacer la jugada. Empieza a desbordar. Buena la salida, hace se la madridan. ¡Uy! Buen el puerto defensivo y salgo la compra. Y vamonos, porque agarran a la Mezca. ¡Agarran a la Mezca! Confiensa y le van a tirar. ¡Te lloran la puerta. Nada. Y ya tenia mucho que no he jugado FIFA, eh, mucho tiempo sin jugar FIFA, eh, no puede Es que siempre en América, vamos a ver esta primera jugada, en el resumen del partido, a ver si la cámara nos puede enfocar, el resumen del partido, esta primera llegada, un partido en donde América puede ser cinco nominantes, aquí vemos el gol azul de Gilead, buen gol, eh, buen gol, mira, ahí, esa, mira, ahí la que meteo, podía ver la derecha de globito y esta también, en América está haciendo jugadas, pero no concluye. Jürgen Damm, bueno, si Javier, yo hubiese aprovechado esa situación, eh, en lo que dice el partido, creo que hubiese encantado ese partido, vamos a ver si era un momento, madre, no, si, yo creo que, bueno, pero pues bueno, Iñaka y Jürgen Damm, en un rato, esperamos si Jürgen Damm, pues me va a hacer igual, de la misma manera. Más bien, y vamos a ver, que es lo que pasa, cuidado, porque aquí empieza a meter el balón, se empieza a empezar a pegar, le pegó la cara, ¡ah, carajo! ¡Cuidado! Se andaba cayendo, si, de hambre, este partido se pató ahí, cuidado, empieza a meter el balón, y aquí, empiezan a sacarla, y subcirla, y vuelve a temer la suela, ¡y se abre la cola! Vamos a ver, ¿qué hace con al equipo? Hay una falta, así, te van a tener que sacar a Roja, no puede ser, y a Jürgen Damm, amonestación. Entran y lo demonestan Dios mio Pero antes se nos pelaba su mucha fuerza La falta Pero también vamos a grabar un salto Vamos a ver Que buen pase Y viene el equipo de la América Y vámonos porque se van a detener Se va la América Tigres esta bien parados Y eso lo hace una fortaleza Por eso es que se mantiene el 3 a 0 Y bueno se siente confiado Uy esto te roja Esto te roja No le viene expulsado Pero salio por Aguilar y es mal Aguilar Los Aguilares estan salados Yo tambien pero bueno así esta el partido Viene aqui una falta Se va el equipo de los Tigres Cuidado porque el quiere meter En la América Estamos en el partido con Maruto Esta bien ahi Queremos el cuarto doctor Queremos el cuarto doctor Se arma bien en la América Se arma bien en la América Y le va a meter si bien en la América No ya América no tiene para darle Y se arma fue y cuidado Mi gente pide el cuarto Mi gente pide Si eso Y se arma otra vez Aquí viene la América Va el descuento Mira la América Mira la América Mira la América No puede ser No puede ser No puede ser con los goles No puede ser con los goles Temer Penalti Uy Engulseamos Un hombre Y te expulsaron a parte Y te expulsaron a parte 3 Esta viene muy Muñoz Muy Muñoz No sé tirar penales, güey. No paro, sí, es horrible, habría tirado los penales, ¿verdad? Y se llama la contra, güey. Se llama la contra, mira el gol, mira el gol, mira el gol, mira el gol. ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡De los Tigres! La caja está en una. ¿Qué dice la golpe? Está en un agrado y este es el gol que le clama la tumba a las águilas de la América. Sí, así es Adrián, el gringo Torres, bueno ahí, ya colocando el balón hacia el fondo de la red. Este partido prácticamente se está periquitando con el marcador de... ¡Pero no, no! ¡Pero amor de Dios, Adrián! ¡Pero la toque ni su... ¡Jajaja! ¡Jajaja ya estaba viendo las hung governmentas de Martina! ¡Ándarita, a ver! ¡Jajaja ya estaba viendo su funding a Sarri! ¡Jajaja! ¡Jajaja! tendrían un buen partido de fútbol en el que se jugó esperemos si en verdad así pueda pasar cualquiera de los dos o pasó, porque va a ser una final muy pero muy buena, dos equipos que vienen jugando pues de muy buena forma, América viene de hacerlo del Mundial de Clubes no consiguió ni el tercer lugar, viene del cuarto lugar ante el Atlético Nacional y los Tigres que tuvieron el receso, pero tuvieron una partida por la Viena, jugaron contra Veracruz y ganó este, marcador de 2-0 y pues bueno, los dos, ya lo habías dicho, dos equipos que normalmente ya tienen arraigado una gran afición acá en México y pues son de gran plantel esperemos que gane el mejor no creo que aquí sea de arbitraje ni nada que gane el mejor pues esperemos a ver qué es lo que pasa, mientras tanto no se olviden de compartir el video, denle like y nosotros somos los pelotudos, Adrián también les deseamos una muy feliz Navidad bonita Navidad, que la pasen muy bien, comen mucho pavo un abrazo de mucho cariño a los pelotudos a todos los que nos están viendo a los que nos vieron, y pues muchas gracias por seguirnos en este año, también hay que recordarles que no se pierdan los streamings en punto de todo, los lunes en punto de las 6 de la tarde a través de Facebook, el Topper MX ya los noven amigos, soy su amigo Javier Peralta y Adrián Varela y nosotros somos los pelotudos y nosotros somos los pelotudos y nosotros somos los pelotudos